El gobierno de Estados Unidos y Huawei Technologies han estado luchando en una guerra de palabras por la seguridad de la red en el área comercial más grande de la industria telefónica. Los operadores de telecomunicaciones del MWC Barcelona se encuentran en medio del conflicto, que ya se ha convertido en un relámpago para la guerra comercial más grande entre China y Estados Unidos. En la conferencia de este martes, ambas partes expusieron sus argumentos. La administración de Trump pidió a los ejecutivos y gobiernos que rechacen a Huawei y sus colegas chinos cuando planeen construir nuevas redes. Robert Strayer, quien dirige la política de seguridad cibernética en el Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que los funcionarios estadounidenses tienen preocupaciones importantes acerca del espionaje ordenado por el Estado en una reunión informativa con periodistas. La ley china requiere que estas empresas apoyen y asistan al vasto aparato de seguridad de Beijing, dijo Strayer. Estados Unidos ha hecho grandes avances al hablar con los gobiernos sobre la necesidad de construir redes seguras, agregó. Por la mañana, el presidente rotativo de Huawei, Huopin, entregó lo que podría haber sido su defensa más audaz hasta ahora en las acusaciones estadounidenses sobre que los productos de la compañía con sede en Shenzhen podrían utilizarse para el espionaje. Los Estados Unidos no tenían ninguna evidencia, nada, para respaldar esas afirmaciones, dijo PIN. Incluso PIN pasó a la ofensiva al señalar una ley federal de Estados Unidos que obliga a las empresas de tecnología a proporcionar a los agentes del orden los datos solicitados almacenados en servidores incluso si se encuentran en un territorio extranjero. PRISM, PRISM en la pared, ¿quién es el más confiable de todos? Es una pregunta muy importante y si no contesta, puede ir y preguntarle a Edward Snowden, dijo PIN. Snowden es un excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, filtró documentos que revelan el uso por parte de la NSA de equipos de telecomunicaciones de fabricación estadounidense para espiar. Operadores como Deuset Telecom AG, Telefónica SA y Vodafone Group PLC han utilizado los equipos de Huawei durante años y están a punto de gastar miles de millones de dólares en la construcción de redes inalámbricas de quinta generación. Entonces, en el MMVC Barcelona, los ejecutivos de telefonía están tratando de hablar con una sola voz advirtiendo que necesitan acceso a varios proveedores y que prohibir a Huawei corre el riesgo de retrasar 5G en la región. Nick Reed, presidente ejecutivo de Vodafone, habló en el escenario el lunes, informó que los operadores necesitan un grado de elección cuando compran equipos. Mari Noel llegó a la Belcher, directora de Tecnología e Innovación de Orange SA, dijo en una entrevista que cualquier prohibición de los equipos de las empresas chinas sería perjudicial para la región. No está claro el impacto que está teniendo la delegación de Estados Unidos. Vodafone dijo el lunes que no tenía una reunión planeada con funcionarios de Estados Unidos en Huawei y que preferiría hablar con los reguladores nacionales si fuera necesario. Claudia Nemac, miembro de la junta directiva de Deuset Telecom, dijo que Estados Unidos no se acercaron a las reuniones. Para Estrayer, del Departamento de Estado, la elección que enfrentan los transportistas de Europa en realidad es fácil. Hay muchas opciones en Occidente que no tienen este tipo de riesgos. ¿Deseas tener un sistema que esté potencialmente comprometido por el gobierno chino? ¿O preferirías ir con la alternativa más segura? Dijo Estrayer citando a Cisco. Ericsson A.B. Nokia O.Y.J. y Samsung Electronics.